Bueno amigos ya estamos en la ferretería, es ferretería verdad? Si, venimos aquí a la nueva concepción para comprar láminas, entonces gracias a Dios una persona mandó una ayuda para lo que es la compra de láminas, un concho láminas y se va a comprar ahorita cuando tienes la subida mucha, pero igual gracias a Dios te ha apoyado entonces esa persona dijo que no mencionara nombres, si que sencillamente me dijo de que nada mas dijera que viene de parte de Dios, entonces le agradecemos mucho, es verdad, gracias ella mandó una ayuda de 1146 txanes, vamos a tratarnos de acá, ahí está 1000? No pues si va, es de gran ayuda, gracias a ese anualismo La verdad si la falta de láminas va, entonces realmente tuvo un buen corazón de poder, como yo le decía va a decir si usted tiene el corazón de poder amarme pues gracias, le agradece va bienvenido sea, todos a Dios te están ayudando, la margen vamos con la lámina, porque eso es la más cara que hay si la lana es tan cara y ahorita ha subido todo, manteniendo el bloc, lámina, hierro, saliente, todo todo ha subido ahorita entonces estamos tratando la manera, incluso aquí mismo ya, en este lugar es un poco más económico tratamos la manera de ir a buscar un poco más económico más cómodo con un pezal o unos 50 que sea menos, uno ya va a mucho amor si es cierto economizar un poco, entonces ahorita va a tener absorbido, cada lámina está como 135, 540 y algo una lámina, la más delgada ajá la más grande está como 155, 180, una lámina la calibre 26, no sé si ya está ese es por calibre va ajá, todos vamos a llevar la calibre más que calibre 50 calibre 50 calibre 28 vamos a llevar en la más normal va, entonces 90, 25, que nos mandaron pues lo vamos a comprar incluso yo quise grabar un pedacito acá, para que se den cuenta ahorita voy a hacer el pedido, van a subir las láminas y nos vamos a ponerlas y jule, también lo dijo así es a terminar la casa de Marvin así es, entonces vamos a ver vamos a ver también cuando nos la den y allá también, verdad, la bajada porque todavía las tenemos que ir a dejar hasta allá así es, tenemos un poquito de ahí entonces ahí está esta persona que Dios la bendiga va por el buen corazón que tuvo de apoyar a Marvin ya que ella me decía que quiero apoyar a Marvin pues gracias le decía entonces le puedo decir que gracias a Dios y llegó a esa bendición así es entonces ya cargamos ya hablamos de camino para todas afuera hacer las compras si ya no estará grande, ya no estará grande ya no estará grande, ya no estará grande si, que ahora quitan las láminas ya otra vida para Marvin mira muchachas, nuevas 0 kilómetros, verdad? de 12 pies una, dos tres cuatro cinco seis siete ocho láminas calibre 28 bueno nuevitas 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 entonces gracias ahí a la familia y a estas personas que Dios las bendiga que es un regalo como ella decía regalo de Dios, verdad? realmente mil gracias yo sé que Marvin va a estar muy contento al ver todo esto ahora él no está con nosotros eh han nacido unos mandados personales ahí unas cosas personales entonces no pudo estar aquí presente pero igual al llegar allá pues este se le va a platicar va y todo la situación yo sé que él también tiene que dar gracias va por lo menos va? sí, porque es una gran ayuda no? cualquier ayuda con láminas también quién te va a regalar eso? imaginate entonces realmente estamos altamente agradecidos estamos ubicados aquí en Nueva Concepción todavía estamos aquí en el pueblo miren muchachas como luce aquí el pueblo ahorita vamos de camino para mi aldea dijo Alia vamos para allá pero por el momento estamos ubicados por acá todavía ya en breves minutos nos vamos a ir es que para allá Emily anda comprando la despensa o Nayana sí para allá anda en la despensa comprando entonces este ya ellos no tardarán de salir de allá de las compras y después nos vamos va? sí, pero a mí nosotros nos quedamos aquí abajo de estas otras no igual estamos trabajando mira ahí cargamos pala ahí cargamos de la pulidora y yo ya vimos donde clasmos donde cosas o sea estamos en el chance todavía pero como ya ya no tenemos láminas y ahora se salió y más de ahora esa bendición pues nos dejamos venir para el pueblo a comprarlo como cuánto tiempo más o menos estamos Katy? a como una media hora unos veinticinco minutos una hora una hora más o menos ahorita a veces cuesta porque estamos en tiempo de zafra hay muchos cañeros también sí muchas a mí mi papá ha seguido con nosotros allá está él ahí acompañándonos ahí nos hemos mandado también entonces ahí está la escalera un cadero la escalera lo trajimos acá ni la escalera dejamos entonces les digo pues ahí brajes a Dios pues todo está haciendo está echando ganas y ya ya prácticamente el cuartito de la casita o el cuartito como le quieran decir de Marvin pues ya pronto va a estar parado cabal vamos chas ya casi solo una pared le falta la casa si va a vos ya terminamos nosotras nosotras las fiestas cabal pero todos muchachos íbamos jalando la carrueta entonces Katy también está muy contenta ahí echándole ganas con nosotros no a ver a Katy como te sentís así derecho a andar con nosotros ahí en el chal se dijo aquel ah pues contenta contenta este me siento cómoda y contenta y pues ya como también ya nos conocemos cabal ya cuando una persona no se conoce pues y ahí hay como como te dijera yo como no confianza cabal estar molestando tener esa confianza prácticamente Katy vive en nuestra aldea cabal les digo de que desde Huir nos conocemos desde Patojo hoy vivimos juntos en la aldea nos conocemos desde pequeños como ella decía y confianza y toda la onda entonces normal pienso yo ni mejor todavía porque uno tiene más como dijiste más seguridad y confianza cabal así es un chal entonces para los amigos de Anual os hacía un saludo especial con toda la madre ahí de la trocha siempre hubo uno tiquisate para los cuates que montaron la mamachanga ahí pues también un saludo hasta ahí miren chal quien se acuerda de la mamachanga ahí va la pamba también ahí anda la Emily ven ahí viene corriendo ella ven yo voy a dejarle así ¿qué onda? cuidado mucho la van a aventar aquí todos se pisa porque la van a aventar bueno Emily va a comprar comida para el nene mostrarlo mi amor es que son una bolsita de carne que le gusta ajá sí es como barato sí para aquí no solo se suena así y le compraron sí aparte le doy comida con 11 pero es cuando Emily cuando él mira eso se pone contento se pone contento pero ella estos días así los monstruos le doy aparte no fueron monstruos se venían así ajá y aparte le doy comida cabra rico cabra rico de carne sí pero el olor se siente como que fuera sal sí el olor es como forma de pescado o sardina mira qué fuerte qué fuerte el olor bueno mucha entonces así es voy a ver un pedacito más tarde mañana como sea cuando Marvy esté ahí voy a grabar unos minutos allá con aquel para que aquel por lo menos sí por lo menos sí por lo menos sí por lo menos nosotros ya grabamos el proceso de la compra va de la lámina entonces ahorita vamos a hablar con Marvy y todos allá pero con lo menos le da las gracias va muchachas sí así continuamos allá con ellos ya estamos aquí en el territorio del trabajo dijo alguien entonces ahorita pues ahí están chombe chombe entonces ahorita vamos a hacer entrega de las láminas que llegaron para Marvy para Marvy Marvy Link entonces este entonces ahorita vamos a darle la como se llama este la escalera ah la escalera la escalera la cosa de que hayan los todos me llega me llega me llega me llega esa actitud mucha para todas las olas todos te aprendo entonces ahí va chombe ya jalandolas este se creyeron otras láminas nuevas mira pues Marvy te voy a explicar en primer lugar a Dios gracias a vos ya estas buenas personas de buen corazón que te mandaron una lámina más un apoyo más para el proyecto que está llevando va entonces la persona o la que mandó no quiere que mencione nombre simple y sencillamente es un regalo de parte de Dios me dijo va entonces mandó 1140 compramos las 8 láminas de 12 pies la misma línea lo mismo para el alrededor y lo que sobraba era para vos 1, 2 y dijo que agarra los 100 que sale para el combustible estoy explicando tal como ella me dijo va entonces aquí tengo lo que sobró a la moneda a la moneda a la moneda a la moneda el dinero a la moneda aparte no me voy a confundir va dale el dinero lo que sobró ahí a a y las monedas que sobraron ahí 200 y 200 y 202 sale va entonces no sé agradecerle a ella pues la verdad como te dije a la persona te llamé va que no tenía ya ni un centavo va y vas a ver como como está mi situación va y la verdad que si está bien jodida va y gracias a dios puede que dios siempre no lo deja abandonado a uno y toca el corazón a las personas puede que a veces de que me tratan mal y todo pero dios sabe la verdad cual es mi situación mía y como dios conoce todo va ajá y muchísimas gracias a esa persona que me mandó esta donación va yo le agradezco bastante a todo corazón y que dios me la bendiga siempre donde quiera que se encuentre y que siempre le multiplique su trabajo bueno ahí esta la lámina cortemos la lámina no va a decir que solo viene una dos láminas no voy a montarla para que vean 8 8 láminas cortadlas ahí espacios para que se vean no va a decir que son mentiras 2 3 4 5 6 7 y 8 Bueno, entonces ahí están las láminas, ya se hizo la compra. Ahorita vamos a poner el corredor. Y de ver, en el corredor no había plantas, ¿no? Mira, para que te des cuenta, dijo uno. No había plantas, no había plantas, pero... Gracias a Dios, va. Sí, para que vean que no desampara a uno, Dios, ¿no? Entonces, ahí estamos, ya en la casita acá, ya tiene el techo. Ahora estos corredorcitos. Y se compró las mismas láminas de 8, 8 unidades. Porque si compra menos, pues no da ley, no queda bien más. Entonces, ahorita, pues lamentablemente, el material ha subido. Como hemos querido bajar abajo, pero no baja. Bueno, miren, en vez de bajar, va arriba todo, muchachos. Yo me acuerdo que antes el cemento valía como 62, 63. Ahora vale 79, ¿no? Ah, pero ahí está. Para la cara. Mira, ya paramos en changaro, miren, loro. Entonces, aquí. Aquí ya puede vivir uno, ¿no? Ah, bien, mira. Nosotros ayer, o de patojas, hicimos esto, ve. Esta pared. Ya se va a caer ahí, güey. Los corredores ayudan. Ya tocan ahí, dejamos bien todo. Mejor todavía, dejamos. Es más preciso, como ustedes lo escuchan. Estamos bien, miren, son más limpios. Allá, guau, dejaron ustedes, ¿eh? Aquí ya está bien, macizos. Y ve aquí. Ya saca, va. La cantico, ustedes ahí. Tienen más fuerza a las mujeres que los hacen. Sí. Ahorita ya solo, mira Marvin, de poner una, una, ¿cómo se llama? Una barra. Para que se estenga. Para que no se honda la lámina. Un chiquito, para ponerlo acá. Simón. Entonces, ayer, ayer se nos terminó esto. El bambú, un tres más, para poder poner aquí enfrente y hacer la puertecita. Ah, pero, güey, ahora ya hay lámina y hay otra galera para adelante para hacértela. Sí, por favor. Había muchos comentarios, muchachos. ¿Por qué no hicimos la casita bajo la sombra, decían? Ajá. Directamente, debajo de la sombra, no lo podíamos hacer porque ahí es donde venimos a hacer cualquier cosa. Y una, y una, que a veces cuando cae la hoja, le cae la lámina. Se oxida. Eso también lo pensé yo. ¿Y que cae en las almendras también? ¿Ah, muchas cosas, man? Sí, da muy. Había muchas cosas que estaban en contra, entonces dijimos, bueno, se va mal a más para acá. Aunque yo le dije a Mario que le eché más para adelante, pero igual las hojas le iban a caer ahí. Yo me chaba, no lo creía, pero las hojas le oxidan la lámina. Sí. Aquí está la sombra. Ah, ¿dónde llegará, muchachos? Hasta donde está la sombra, díos. Por ahí va. Espérate, Mario, y más o menos, un niño, ¿dónde llegará? Por aquí, güey. Ah, mala cara, se va a alargar, güey. Pero igual aquí tenemos que poner los bambús ahorita. Sí, es cierto. ¿Cuántan dos? Ahí yo puedo seguir un palo recto, que sea una regla. ¿Hay uno ahí? ¿Ahí, hay? ¿Para qué? Ah, para la puerta, porque si se pone un palo, la puerta. ¿Se la vea? Ah, ya tenemos, en el montón. Pero el corredor no va a llevar bambú. Sería bueno poner así. ¿Vos? 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 ¿No desperdiciar los chiquitos? Tienes más chileros, ya te voy a decir, por favor, si no viene a huevo. Los bambús y hay un montón de bambú pedazos. Está mejor todavía. Ahí alcanza. Cabal, pues no alcanza, Miguel Leona. No alcanza, Miguel Leona. ¿Está bueno, muchachos? Entonces, ahí estamos. Gracias a Dios una vez más a esta hermosa persona. Dios la bendiga, la multiplique. Ya que todo es una bendición. Y así es como se hizo en las obras. Y ahí vamos a seguir buen chambeando. Vamos ya. Muy buenos chapines. Ok, bendiciones. Adiós.